Hola, a ver... Eh... Destrucción mundial, oye... Ah, tengo que salir a la superficie, como siempre. 10 a 1 que está el submarino aquí. Estará el submarino de las narices. Para darnos la bienvenida. Guau, qué sol. Qué solazo. Santa madre de Dios. Hola, ¿esto es un gimnasio? ¿Nos falta? No, no tenemos nada mejor que hacer. Yo creo que podemos... Hola, combate... No, oye, que se acaba el mundo y todo eso, pero... Hoy es día de diario, hay que trabajar. Ábreme la puerta. Desafío Pokémon, líder de gimnasio y eso. Me tienen que dar cascada, espero aquí. Y el último gimnasio es de agua, pues perroflauta ha seguido lo tuyo. Puede que me lende incluso, pero seguramente no. A ver, ciudad nueva. Se acaba el mundo, pero... Me van a poner algún vídeo y no voy a poder hacer nada, pero... Hay que golismear todo lo que se pueda. A Recípolis, una ciudad con los peores accesos del mundo. Población, cinco personas. Gracias. Oh, centro Pokémon. ¿Por qué no? Mira, aquí qué relajado. Se está aquí, parece que no pasa nada. Se puede uno relajar y olvidarse de los problemas de la vida diaria, como por ejemplo que se acabe el mundo. Buenas, ¿cómo te va? Qué día, eh. No sé por qué, pero tengo miedo. A ver si me tranquilizo mirando el vídeo en app. Wow, no. La verdad es que no vas a encontrar nada útil ahí. Ni... No, es una pérdida de tiempo total. Todo el mundo se ha escondido en su casa y no quiere salir. Vaya tiempecito. ¿Sabe el preludio de algo? Por todas partes, soy agente a comentar antiguas leyendas populares. Es Godzilla. Si es que es Godzilla. Está la gente que esto ya se lo sabía, se lo veía venir. ¿Qué clase de casas son estas? Hola. Hola. ¿Cómo se entra a este sitio? Quiero desahuciarles por no tener papelera, probablemente. No tienen puerta. Por no tener, no tienen ni puerta. Ellos sabrán con sus problemas. ¿Alguien? Me vais a abrir. Se acaba el mundo. Exijo refugio. Cabrones. Me vais a dejar morir aquí, solo. Os voy a desahuciar de todas formas. Como salgamos de esta, os vais a acordar. El primer pueblo en caer con la barrida de desahucios por la gente no tener la papelera en regla. Vais a ser los primeros. Que lo sepáis ya. ¿Y cómo se accede al sitio donde están ocurriendo las cosas y eso? Porque puede que no sea en el pueblo y puede que esté perdiendo el tiempo. Golismearé por donde pueda golismear. Vale, esto parece importante. Hola, ábreme la puerta. Es el alcalde, tiene la casa más, con el mejor posicionamiento de todo. Creo que no debe ser por aquí. Maldita sea. Me han despistado. No habrá ningún camino alternativo, no. Debe ser en el agua. Creo que tenía que ir por el agua o algo. O a lo mejor debo hacer buceo o alguna tontería. Vamos a ver. ¿Dónde se esconde aquí el misterio de... ¿Dónde demonios tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Hola? ¿Dónde suceden las cosas en este pueblo? ¿Tenéis un centro de información? ¿De turismo o algo? Para saber cuáles son los puntos importantes que debo visitar. Aquí podría comprar más Pokéball si quisiera. Creo que es lo único que hay por aquí abajo, ¿verdad? Qué solaco, de verdad. No veo un pijo. Oigan. Pueblo fantasma. Como ya decía, como hay que entrarlo haciendo buceo, a la gente no le... Porque... Oye. Cualquier excusa me sirve para no hablar con el tío del pelo plateado. Creo que me está siguiendo y no... Creo que no tiene buenas intenciones. ¿Alguien me da alojamiento o no? Vale. Pues supongo que tendremos que hacer tripas corazón. Pokémon. Tecnosuke tú vas a ser primero. Que con un poco de suerte, aunque lo más seguro es que no. A lo mejor puede utilizar ataques de agua contra el combate contra él. Pero lo más seguro es que no. Anderson. Por fin has llegado. Te estaba esperando. Este caro es insoportable. Casi parece que el mundo entero vaya a calcinarse si no cesa. Tiene gracia porque puede que ocurra. Ah, sí. Deberías escuchar a mi amigo. ¿Es un hombre? Parecía la enfermera Joe o algo de eso, desde lejos. ¿Es un hombre? Parece la enfermera Joe o algo así, desde cerca. Me llamo Pulubio. Soy el líder del gimnasio de la ciudad. También me encargo de proteger la cueva ancestral. Tengo un Pokémon que se parece a ti. Este calor. ¿Te gusta bailar ballet? No por nada en particular. Este calor sofocante se ha visto provocado por el poder que emana la cueva ancestral. Tienes el pelo verde y eres un líder de un gimnasio de agua. ¿No ves que eso va en contra del código de colores establecido en 1987 que debe cumplirse obligatoriamente por todos los líderes de gimnasio? Llevar vestimenta y probablemente apariencia y pelo que vaya con la temática de tu gimnasio. No debió recibir el este. Pero dejemos la burocracia para otro momento. Siempre hay momento para hablar de burocracia. Hay que salvar el mundo. Pero luego tendremos que ver a ver si te puede ver algún consejero o algo porque algo estás haciendo mal. ¿Este calor sofocante ha sido provocado por el poder que emana la cueva ancestral? Creo que no. Creo que es el fin del mundo. Es el prisma azul. Entiendo. Ven conmigo, por favor. Es azul turco. Ese pelo es verde. Seguro que es el momento de pararse a pensar. Las personas y los Pokémon. Todos necesitamos luz para vivir. Entonces, ¿por qué nos parece tan amanezado este sol intenso? ¿Puedes filosofar en otro momento? Seguro que no quieres que vayamos a tu casa a hablar de gilipolleces y no ir al sitio que tenemos que ir. ¿No? El ardiente sol que barra recípolis es cada vez más intenso. Si continúa así, pronto toda la región de joven se verá afectada. ¿Y si eso llega a ocurrir? Lo cual va a ocurrir en breve. Cada vez está más cerca el fin del mundo. Ya casi viene. ¿Deberíamos hacer algo para impedirlo? ¿Enseguida? Vale. Qué incómodo todo. Adelante. Hombre, mira. Gente que no pierde el tiempo para llegar a los sitios. Deberías aprender, Máximo. Combate, Pokémon. En último momento. Solamente para recordar los viejos tiempos. Venga, no tenéis pelotas. Tres contra tres. Yo, el payaso y el del pelo plateado. Contra vosotros tres. ¿No? El equipo Magma y el equipo Aqua. Te hemos estado esperando, mocosa. Magno. Ah, no. Ha hablado Magno. Te hemos estado esperando, mocosa. Magno. Le damos entonces la niña esta el... Sí. Te vamos a dar esto. Una paliza. Por meternos en nuestra vida. Joder. Que molesta bastante. Es un traje protector de alta gama creado a partir... Coño, el traje espacial ese. De... Que creó Nicolas Cage especialmente para mí. Sin que lo supiera el equipo este. Y al fin y al cabo me lo acababa dando de todas formas. O sea, que bien. Es un traje protector de alta gama creado a partir de la tecnología conjunta del equipo Magma y Devon S.A. Representa el pináculo de la conjunción entre la ciencia y la tecnología de Hoenn. Si me dijeras que sea ciencia y religión me sorprendería. Pero ciencia y tecnología, la verdad es que no tanto. Es una combinación bastante común, de hecho. Traje magma. He metido el traje magma junto con la bicicleta en el bolsillo este. Perfecto. En realidad lo habíamos diseñado para preparar nuestro encuentro con Groudon. Pero a estas alturas... Ah, no. Pero creo que está hablando el chino. A estas alturas ya hemos abandonado toda esperanza al respeto porque no nos queda más remedio que entregártelo. Sin embargo... Aunque yo he expuesto este traje me pregunto si serás capaz de atravesar la magma ahora más impenetrable. Si cabe debido a la influencia que ejerces sobre la tecnología de la naturaleza. La pregunta es... ¿Confías en Nicolas Cage? Sobre todo cuando se refiere a cosas incendiarias y de fuego y magma. Por supuesto. Que confiamos en Nicolas Cage. Desde luego es muy probable que es un temperatura super incluso en nuestros propios cálculos. De todas formas, no hay nada que temer. El prisma azul que porta su fuerza milenaria debería bastar para proteger a esta chica y su equipo Pokémon. Tú lo has dicho. El agua mola y eso. Soy un pirata. No lo había dicho. Soy un pirata. La verdad es que los viejales del monte perico sí dijeron algo al respecto. Que el prisma rojo pueda liberar la fuerza de Groudon. O dicho de otra forma, provocar la regresión primigenia. Y que el prisma azul al contrario puede detener ese proceso. O que vaya a servir para otro Pokémon probablemente más azul. Tal vez. Que sale también en la... ¿No? Que sale en la caráctera del otro juego. Probablemente. ¿Quién sabe? Ha descendido un poco el sol. Así es. La energía que resuelve al Pokémon ancestral es la misma que insufla fuerzas a Groudon. Si disponemos de ese prisma azul que posee la facultad de tener esa fuerza, somos capaces de rebajar la intensidad del magma. Lógicamente, el poder que atesora el prisma azul no basta para alcanzar al abismo de joven donde yace Groudon. Pero si combinas, mueve los pies para girar. Queda inquietante hacer el Michael Jackson por la vida. Pero si combinas con ese traje que acaban de entregar, seas capaz de hacer frente a los desafíos que te imponga la madre naturaleza. ¿Puedo utilizar también ataques de agua o eso ya no? Anderson, no esperaba que tuvieras el prisma azul. No te preocupes. Con la ayuda de tu equipo Pokémon lograrás que lo que te propongas. No tendría el prisma azul si no hubieran venido los tontos estos al Monte Pirico y no hubieran cogido el prisma azul. Que deberían haberlo hecho si fueran gente inteligente, pero como no lo son... Estoy convencido. Nuestros habitantes... Nosotros, los habitantes de Recípolis, tenemos visitado la entrada a la cueva ancestral por motivos no especificados. Pero tú debes partir sin interacción hasta allí con tu prisma azul porque es un sitio sagrado y no puedes entrar en los propios locales pero la gente extraña así. ¿Vale? No importa que te aguarde lo que pueda ocurrir en el interior de esa cueva. Nosotros también nos movilizaremos a los miembros de nuestro equipo para ofrecer asistencia a toda la gente y Pokémon afectados. Somos buenas personas de verdad. Y tú, Mocosa, deja de llamarme Mocosa. ¿Quieres una paliza? Va camello a por él. Mejor va que te vas obligado a cargar con toda esta responsabilidad. Pero se siente. Tú puedes, chavala. ¿Pequeña? No, de pequeña no tienes nada. Has madurado. Siento tener que ponerte en un brete de este calibre. Dile que abra los ojos al de atrás. O mejor que no, porque eran bastante inquietantes. Permetemos que tan solo tu equipo Pokémon y tú estéis a la altura de enfrentarnos a Groudon. El sino de este mundo. De nuestro mundo descansa en tus manos. ¿Utilizas palabras ligeramente...? Anda, coño, el otro que faltaba. No intentes detenerme ahora. No es el momento. Tengo que cumplir con mi destino. O sino, si eres un tío pedante. Señor Anderson. Cuando te voy a aparecer las noticias sobre la Recípolis... ¿He aparecido las noticias? A mí solo hablaron en plan genérico. Cuando te vi a aparecer las noticias del vídeo de Recípolis me dije... Tengo que ir como una bala a reunirme con la señora Anderson. Es el momento. Nuestro enfrentamiento final. Ahora sí. Menudo alivio por comprobar que estés bien. Estás molestando. ¿Eh? ¿El equipo Aqua y el equipo Magma? ¿Es realmente...? ¿Cómo lo diría yo? Sorprendente. Es una... Es un error en Matrix. Lo que está sucediendo supere incluso los límites de mi propia imaginación. Así que me voy a ahorrar las preguntas. En cuanto averigüe de qué forma podría echaros una mano... Yo también pienso dejarme la pierna en el intento. Valore a Ultauros, Anderson. Mi apoyo incondicional ya te lo has ganado. ¿Y qué vas a ayudarme con tu apoyo incondicional? ¿Por qué eres mi mejor amiga? Hemos hablado cinco o seis veces. Nos acabamos de conocer prácticamente. Y se acaba el mundo. No tenemos tiempo para estas movidas. Ah, venid a darme mi apoyo incondicional. ¿Hace falta las recepcionistas de la entrada? ¿Va a haber algún cántico? ¿Alguna ceremonia? ¿Me tengo que poner algún traje especial? Además de, yo qué sé... El traje... Este de... Antignífugo. ¿Vais a, yo qué sé, tirar pétalos de rosa a la entrada? Yuhu, celebrar el fin del mundo o algo. Esto estaba en alguna escritura en alguna parte, ¿a que sí? El escribir natural de joven está atravesando un momento dramático. La leyenda que contaba el anciano Montepirico no era una quimera. Lamento mucho que tengáis que venir a un momento como este, con la solanera que está pegando, con el traje este que tiene pinta de ser incómodo y probablemente abrigue bastante a tener que, yo qué sé, hacer el ritual este de celebración del fin del mundo. Es un trabajo de mierda, las cosas como son. Pero vámonos. ¿Por qué? Vamos adelante. Va a estar esperándome aquí... Va a estar esperándome aquí el Grudon, así sin más. Va a aparecer algún... algún murciélago para fastidiar el encuentro, por supuesto. A eso responde a mi pregunta. Golbat, ¿sabes que estamos en un momento dramático de la historia? Estamos en el punto álgido de la historia y meter estos cortes interrumpen un poco el avance del argumento y estás en medio a... Lárgate. Acabamos con esto rápido y voy a tomarme un repelente. Paso de murciégalos aquí. Vale. Esperar. ¿Dónde tenemos el repelente? Súper repelente. Usar. Vale. Mejor. Estúpidos murciégalos. Hombre, piedras hay, pero estas creo que no se pueden romper. Vale, por aquí no es. Por aquí arriba... Oh, no. Escena dramática. Otro golbat. ¿No? Vale. Vale. No va a haber nada. Va a ser simplemente... Tururú. Esto es totalmente... Indiana Jones, el momento este. Esta música dramática sí que pega más para el fin del mundo, ¿no? La música esa de circo que habían puesto antes. Que parecía, yo que sé... Que había llegado la afiladora a la ciudad o algo y estaba sonando la trompetilla para avisar de su llegada antes. Esto por lo menos sí que es más dramático, joder. Y probablemente copyrighteado hasta el infierno, pero eso ya lo veremos. Por lo menos han sacado la orquesta ya. Por lo menos han sacado la orquesta del fin del mundo para que toque... Porque se está acabando, literal. ¡Hola, Groudon! Ven a darte un baño. Venga, chico. El baño está listo. Calentito como a ti te gusta. Ven aquí. Y el traje no lo podemos haber puesto antes también, ¿sabes? Quedar separado al lado de la lava no debe ser cómodo. ¡Fantástico! Vamos a hacer buceo extremo. Siempre es... Uno de mis sueños de mi vida. Vamos a bucear, pero a lo hardcore. Ha colocado el prisma azul en el traje. ¡Ah, guay! Más protección todavía. ¡Fantástico! ¿Y con Kyogre qué sale aquí? Porque, joder, meterse en la lava impone. ¿Pero con Kyogre habrá que meterse en agua? ¿Después de ya haber estado en agua? Soy una voz que viene del traje magma. ¿Me recibes? Contesta. ¿Cómo han metido un comunicador aquí? Eso es una parte del IK. Soy yo, Magno. Te hablo a través de un dispositivo entregado en el traje. Estoy recibiendo lecturas que indican que Kyogre no ha aparecido en tu ubicación presente. ¿Cómo tenemos cobertura? Es cierto. Según las señales, deberías de tenerlo justo delante de ti. Lo veo, lo veo. No te preocupes, lo veo. Tranquila, no pierdas ni un segundo y salta sobre su lomo. Y luego deja que te lleve a la parte más profunda del... Se empieza a cortar ahora. Interferencias ahora. Bastante poca acribilidad tiene que haber recibido la comunicación aquí abajo, pero vale. ¡Salta! De tan lejos no sé cómo podemos llegar, pero vale. Súbete al lomo del Groudon. Y a Groudon no le importa nada en absoluto. ¡Fantástico! Los mejores amigos para siempre. Seguro que Groudon quiere acabar con el mundo. Parece bastante... No interesado por nada de lo que está ocurriendo. Podríamos enfrentarnos al antes de que Mega Evolucione. Que no llegue a la cosa que no tiene que llegar. No. Vale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno. A lo nuestro. El deber llama. Anda, coño. Han puesto las interfaces con la pantalla de abajo. Cuidado. Ah, quédate el traje. Quédate el traje. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tírate a la lava. Esto tiene que estar caliente. No. Quiero luchar contra Golbas en este momento de... ¿Tenemos que irnos? Oye. ¿Combate? Vale. Ah, vale. Menos mal. Pero podemos pasar. Podríamos habernos ido por la izquierda. No me hubieran dejado seguro. Groudon. Otro vídeo un poco innecesario. Pero otro vídeo. No he guardado. Bueno, guardé cuando pensaba que iba a luchar contra Groudon originalmente. Lo cual va a ser un poco desgracia esto. El riesgo es mayor. Tenemos que atrapar al tío este. Sí o sí. No voy a poder guardar. Recordad que he ratado en el chat. La gente está diciendo que guarde ahora. ¡Ups! Si lo matas te dejan luchar otra vez. No sé la verdad. Hola. Tienes buen aspecto. ¿Cómo te va? Tal vez debería no haber dejado que hagas esto. Pero oye. Adelante. A ver. Es Groudon. Sí, ya me he dado cuenta. Adelante, Tecnosuke. ¿Podré usar agua aquí? Ahora mismo. Tiene nivel 45. No está mal. Pero no tiene nivel 50. Como esperaba que tuviera. Vale. No voy a poder utilizar... El sol es abrasador. No se lo cree nadie. Que me digas que... En sí mismo el sitio este es abrasador. Me lo creo. Pero el sol no. Estamos no sé cuánto bajo tierra. Le saco 7 niveles. Pero es Groudon. Chetao. Debería ser... Poderoso. Giga impacto. No te mueras. Debería tener bastante defensa. Groudon. Que lo he recordado que era bastante tocho. No te mueras. Vale. No llega a media vida, creo. Creo que no he llegado a quitarle media vida. Casi. ¿Le he quitado media vida? Hiperrayo. Que esto te va a quitar menos vida, seguro. Bien. Podría tener un poquito menos de vida, pero bien. Ternosuke aguanta el tipo. Ya no soy volador. Me afecta el terremoto, hijo de perra. Vaya. Pues mega evolucionarte no sería tan buena idea, Ternosuke. Cojamos a Rayaner. Así por lo menos que no me puedo hacer terremotos. Chetos contra chetos. Fáltame al re... Oye. Oye. Que estamos... Ah, hijo de puta. Tienes descanso. Hace resplandor, por lo menos. Vale. Otro más de esos. Uno más y ya nada más. No te despiertes, ¿eh? Sigue, sigue así. Sigue a lo que estás. Nada está ocurriendo a tu alrededor. No te mueras, crítico. Hijo de puta. Estúpidos chetos. No subas de nivel. No lo cerebes tanto. Hemos fracasado. No vale el crítico. Ha sido trampa. Oye, ¿me perdonas? ¿Puedes? Repetición. ¿No? Le bajó la defensa especial. Pero ha sido crítico. La culpa es el crítico. No bajar la defensa especial. Le ha quitado un tercio de la vida un poquito más. No hubiera muerto de todas formas. No he guardado, no. No he guardado. Guardé hace un tiempecillo. Guardé antes de tener que viajar hasta aquí. Y todos los enfrentamientos que he hecho entre medias. Me cago en... Vaya por Dios. Qué mal rollo. Ups. No debería repetir esto. No debería repetir esto. No voy a usar la Master Ball para Groudon. Ah, negredén. Oh, pe... Peliverde estúpido. ¿Dónde está siquiera? En la primera ciudad seguro. Hasta el ritmo que lleva. ¿Tiene llamadas de un Pokémon o todavía no? Me van a hacer un repaso por todos los lugares de la Tierra. Y de... Qué bonito es la lluvia de estrellas esta. Tienen todavía los Warimers secuestrados. Lanzar el cohete. Lanzarlo. Qué bucólico es todo. Lo hemos matado. No lo celebréis tanto. Que esto no ha ocurrido. Que van a haber viajes en el tiempo ahora mismo. Y vamos a tener que volver al pasado a capturarlo. Andersen. La señora Andersen se acabó. Andersen, estamos en deuda contigo. Alza la vista. El cielo de Recípolis se ha recobrado su aspecto habitual. Creo que la lluvia de estrellas... Soy nuevo en Ciudad Recípolis, ¿vale? No sé cómo era antes de llegar... De que estuviera acabándose el mundo. Pero me parece que no llovía en estrellas. Creo. Creo por lo menos que no. Pero ya me lo diréis vosotros. Y el cielo sigue siendo amarillo. No sé por qué de repente siento una gran seriedad. ¿Acaso la energía que se ha ido acumulando en las inmensidades de la cuáncestral está comenzando a fluir hacia nuestro mundo? El miedo de la inquietud que tenías hace un momento me parece era una mera ilusión. Es como si me hubiera quitado un peso de encima. Mar o tierra. ¿Pokémonos seres humanos? Nos emperrábamos en hacer feliz. A uno de los bandos a costa de aplastar al otro. Ahora que el mundo está recobrando su equilibrio habitual, creo que ha llegado el momento de hacer un borrón y cuenta nueva. ¿No te parece, Magno? No, no. A la puta cárcel los dos. A pagar por los crímenes. ¿Qué es esto? Dejar libre aquí a la gente. Supongo que sí. Pero en mi caso. Hay determinados errores que no es posible enmendar, por mucho que el causante persevere. Inducido por mi propia estulticia, yo cometí un des... Un dislate de tales proporciones que a punto estuve de provocar un auténtico apocalipsis. En esta tesitura no creo ser merecedor de ninguna oportunidad para pasar página. Es pedante hasta en los peores momentos, tío. Jefe. Es verdad que ha cometido un error imperdonable. No solo por lo que respecta a nosotros y los miembros del equipo Magma, sino también a todos los seres vivos que pueda en este planeta. Pero precisamente por eso de reconsiderar su postura. No debe cejar en el empeño de enmendar los errores que han causado. Aunque para ello tenga que poner en riesgo su propia vida. Me van a dar la paliza aquí, madre de Dios. No rubir los problemas y dar cara, asumiendo responsabilidad de sus actos y abriendo los ojos, con los ojos bien abiertos, mirando hacia el futuro, no como yo, maldita sea. No es así como debería comportarse todo adulto que abras los ojos. Que falta de respeto es esta. Mírame cuando te hablo. Si es capaz de dar la determinación necesaria yo, permaneceré siempre a su lado. Cásese conmigo. Tatiano. Gracias. Acepto. Sí quiero. Aquí los carrozas como nosotros tenemos el deber de dejar el mundo en buen estado por el bien de las generaciones futuras de mocosos como la vuestra. Pero claro, ¿qué clase de mundo estoy hablando si ni siquiera lo tenemos claro nosotros mismos? Será un mundo en el que debemos... En el que tenemos forma colaborando entre nosotros, o entre todos, o bien el resultado de una competición feroz en donde cada uno irá por su lado. Lo que debemos hacer, ante todo, es reflexionar con la mayor de las calmas posible. Y con esto me refiero a todo, sin importar que el fulanito sea del equipo Aqua y menganito del equipo Magma. Grandes palabras. ¿Puedo moverme ya? Que esto voy a reiniciar la partida. Que no perdáis el tiempo. Si alguien como tú ha podido usar el Prisma Azul, estoy seguro que el funcionamiento de este otro no tendrá secretos para ti. Si salgas a Grudon deberías ser capaz de controlar el poder de la relación premigenia durante un breve lapso de tiempo. Pues sí, el problema es que... Está muerto. ¿Como por ejemplo durante un combate? Sí, dámelo. Lo tiraré a la lava, supongo. Pero gracias. Pues anda, anda, adiós, mocosa. Hasta la vista. Adiós, adiós. Me pregunto si los posopuestos como el equipo Aqua y el equipo Magma de mentalidades y objetivos tan dispares sean capaces de ceder poco a poco hasta alcanzar posturas afines. ¿Puedes irte ya? Ya sé que solo se puede calificar de utopía al esperar que todo cambie de repente. Aún así me daría con un canto en los dientes si este incidente puede servir como acicate para dar al menos el primer paso en la dirección correcta. Me imagino que en estos momentos se están produciendo muchos cambios en toda la región de Hoenn, como que lloven estrellas. Solo espero que tú puedas disfrutar del placer que supone ver esa metamorfosis con tus propios ojos, experimentarla de primera persona e imbuirte en ella. Ah, pero lo primero es lo primero. Te recomiendo que empieces por retar a leer de gimnasio y de extracidad. Pluvio, quien ha estado con nosotros al pie del cañón, te debería estar esperando. Ten cuidado porque es bastante fuerte. Dicho esto, creo que a estas alturas ya eres capaz de luchar en igualdad de condiciones contra el... Ahora que tienes a... Chetos del infierno. A estas alturas del juego podría tener a Mega Groudon Cheto del infierno. Esto te sea el gran olvido de que tú viajes alrededor del mundo. Es una de mis flautas favoritas. No, 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 no toques. No toques. No sabes dónde... No sabes dónde has estado. La flauta on es la pola afeaciente del vínculo que te une a Latios. Ah, Megabuelo. No importa lo lejos que os encontréis, en cuanto toques una melodía con esta flauta, aunque no la lleven el equipo, Latios se planteará ante ti en una brin y cerrar de ojos. ¿Cuándo te ha dado esa flauta, Latios? ¿Podías controlar a Latios todo este tiempo? ¡Veste a la porra! Montada en su lomo podrás surcar el firmamento tal y como hiciste cuando fuiste a parar esa remota isla en el sur. Gracias. Las personas, los Pokémon y la naturaleza. Para poder seguir viviendo en armonía en este planeta, se me antoja necesario que todos muestren un respeto recíproco. Esa es al menos la sensación que tengo. Me hace mucha ilusión comprobar cómo cambiará el mundo a partir de ahora. Anderson, me pregunto qué te pasaría por la cabeza al vivir en un mundo así, y cuáles serían los ideales que perseguirías junto a tus Pokémon llevo sin escuchar un rato. No te voy a mentir. Me alegraría que nos revelases la respuesta tanto a mi equipo Pokémon como a mí la próxima vez que nos encontremos. Hasta entonces. ¿Puedes no volver nunca a acercarte a mí? Gracias. ¡Buf! ¡Por fin! Vaya alivio, ¿eh? Ahora es cuando. Estás debilitada. Combate Pokémon a muerte. ¿No? Por cierto, quería darte las gracias de nuevo. Pensaba que nuestros viajes irían a la par desde que partimos de Villarraíz, pero me fuiste cogiendo una ventaja criminal. Así que hemos mejorado el modelo de agente. Y ahora no puedes escapar, señor Anderson. Hasta el punto que parecías estar ya en el quinto pino. Y claro, me empecé a poner algo triste. ¡Je! Te estoy vacilando. ¿Por quién me tomas? Combate Pokémon a muerte. En fin. La verdad... Es que... Te has lucido, tía. Yo que tú me he tomado unas vacas después de tanto ajetreo. No me hables de vacas. Bastante tengo con la vaca submarino, anda. ¡Nos vemos! Vale, adiós. ¿Podéis dejarme vivir mi propia vida ya? ¿Alguien? Que no me dejan en paz. No me dejan vivir. A ver. Hay gente... Me parece que en el chat... El chat tiene retardo, recordadlo. Eh... Que sí que reaparece Groudon. Debería... No voy a guardar, por si acaso. Pero sí reaparece. Pero aparece o no aparece... Yo voy a probarlo. Ah, mierda. Un momento. Porque sé lo que viene. Que va a ser muchos estúpidos Pokémon salvajes. Cago en todo Groudon. Aparece. Te invoco. El replante ha dejado de hacer efecto. Lo cual no es nada... ¡Aaah! Mierda. Puede que Groudon reaparezca después de la liga. Pero me toca los huevos. Voy a capturar a Groudon. Vamos a reiniciar la consola. Que no actualices consola. Calla. Que sí. Que el poder de la amistad y todo eso y el amor nos dará la victoria. Por Dios. Ay, no los he curado. Voy a curarlos, sí. Como ahora hay aquí... Puedo ir a curarlos. Me dejan... Me dejan... Me dejan salir. Aunque si no los curo tampoco es que me vaya a matar a los seis. No es como si fuera un combate contra un legendario. Quiero decir... Vaya. ¿Qué es lo peor que puede hacer? Dormirse. Groudon. No, la verdad es que no imponen tanto los legendarios en estas generaciones nuevas. Cuando te enfrentabas a Mewtwo era el fin del puto mundo en el Pokémon... En rojo y azul. Santo Dios. Qué tío más cheto. Uh. Ah... Vaya. No tengo ningún sable ahí, pero aquí hay una sable llenita porque sí. Fantástico y maravilloso. Volvamos a seguir pasando como los vídeos y eso. Volveré a guardar otra vez más. Querido diario, estoy enfrentándome contra los chetos. Segundo intento. Y esta vez he guardado. Y el vídeo no me lo van a dejar saltar. El vídeo no me lo van a dejar saltar. El estúbido a la par que súper interesante y precioso vídeo no me lo van a dejar saltar. Ni de coña. Lo nunca he visto. Es tan interesante que merece la pena verlo dos veces para volverlo a matar. Acaba con él. Lo que pasa es que ahora tendré un poco menos de nivel porque no he hecho todos los estúpidos combates de antes. Porque me los he saltado, porque me sudan los huevos. Y tendré que repetirlos el próximo día. Así que más combates contra entrenadores estúpidos, absurdos, otro día. Lo cual mola. Y vamos a arrancarle las patillas de una colleja. Espérate, no, que no hay que matarlo. Tú, se he capturado por mí. Y no pienso gastarla en Master Ball, que lo sepas. Así que, ala, ya puedes ir empezando a cobrar. Esto va a ser súper cansino. Así que, fantástico. ¡Eh, Groudon! No jodas, otra vez. Y ahora dos. Vamos a probar lo de antes. Giga de impacto. Puede que no te mega evoluc... No te voy a mega evolucionar para que no me pueda hacer terremoto. Vamos a hacer giga de impacto una vez. A ver cuánto le quito sin mega evolucionar. Bien. Esto se merece otro giga de impacto para celebrarlo. Filo del abismo. No me afecta. ¡Guau! Combate absurdo. No le hagas crítico, ¿eh? Que está feo. Bien. Que no me afecta. Que no me afecta el filo del abismo. ¿Qué hago? Tiene demasiada poca vida, pero a la vez demasiada vida. Pero a la vez demasiada poca vida. Tú, dime, cuéntame tus secretos. ¿Qué hago? ¿Quién puede no matarte? Perro, flauta, amor. Disco del principio del juego. Acaba con él. Que no voy a usar la Master Ball. La Master Ball se guarda para siempre. Eso va a doler. Ha dolido. Siéntete orgulloso. Hijo de perra. Ahora voy a tener que volver a cambiar. ¿Te duermas? No le afecta, coño. Es este... ¡Tío! Bien. Estos minutos musicales han sido patrocinados por Coca-Cola. Vamos a volver a hacer lo que estamos haciendo. ¿Cuánto te quito un hiperrayo? Por curiosidad. Estamos experimentando. Que a él le estoy bajando más el ataque. Yo tengo pato al día. Ligeramente menos. Dos hiperrayos y un giga impacto, tal vez. Combate más rápido de la historia. 700 turnos después. Hazme terremoto. Hazme terremoto, por favor. Sé mi invitado. Tienes dos ataques que no me afectan. Te estás dando cuenta, ¿no? Y este que va a ser poco efectivo. Au. Se ha desgraciado. Esto va a hacer que quite menos vida, creo. Au. Higa impacto, no lo mates. No lo mates. No lo mates. No te mueras. No te mueras. No te mueras. Bien. Au. Tenosuke, aguanta la quemadura. Ya se te pasará. A ver. Dos turnos. Au. A tirarle las bolas. No te duermas. Quédate despierto. Aguanta el sueño. Céntate en mi voz. No te duermas. Pokeballs. Me ha costado porque no suelo usar de eso. No. Pokeballs no, gracias. Aunque podría intentarlo. Ultraballs. Me las tiene en escondidas para que no las vea. Ultraball. La primera. Perfecto. Capturado. Ya lo tengo. Por ponerle mote. Teno su que te doy hasta que te mueras por la quemazón. Sea mejor que no porque te puedes morir de verdad. Pero un último intento. Espérate. Último objeto usado es más rápido. Usar. Dos ultraballs. Capturado. Ya está capturado. Ha entrado en la pokeball y ahí está. Capturado para siempre. Capturado. Casi. Qué pena. Terremoto. Y te voy a curar la vida. ¿Vale, Teno Suke? Porque empieza a ser frustrante esto. Ahí lo llevas. Fresquísimo. Parece una postal. Y se va a volver a dormir otra vez seguro. Perfecto. Filolarismo. Buen intento. Debería quitarle un poco más de vida. No. Último objeto usado esta vez, ¿no? Ultraballs. Venga. Tercer ultraball. Tercera. Tercer ultraball. Capturado. Está capturado. Ha sido capturado. Míralo. Ahí está capturado. Ah, captúrate. Necesito falso tortazo. De verdad. Por no gastar la Master Ball. Que literalmente no la voy a usar en ningún otro. Pero es por orgullo. Tú eres... Te gusta mucho aparentar que sí, pero luego no, ¿eh? Eres muy... Te gusta dar el espectáculo, ¿eh? Groudon. Que dices, me vas a capturar. Pero luego es mentira. Tiene ligerísimamente más vida de la que me gustaría. Y no se va a meter ni de coña. Pero aún así lo seguiré intentando. Que es lo peor que me... Lo peor que me puede hacer es que se recupere vida. Esto hasta ahora mismo. Pero es que no la puedo utilizar nada. No le puedo atacar con nada, pues se muere. Oye, por lo menos aguanta un poco. Has probado a quedarte. Seguro que... No me quemes, cabrón. Seguro que no te gusta la Ultra Ball por dentro. Tú la has visto bien. Es cómoda. O sea... Si haces un poco de espacio en la decoras un poco... Tengo cojines de colores, ¿no? Quédate dentro de la Poké Ball un poco más de tiempo. Uso una Poké Ball normal. Que es lo peor que puede pasar. Venga. Séptima o sexta o no sé cuántas van ya. Pero vamos. Creo que octava a lo mejor incluso. Quédate dentro. Quédate. Quédate. Tengo más como esa. Tengo más. De donde he salido esa. Pérdida de tiempo constante y súper oportuna. Pero mira, me ha vuelto a quemar. Desgraciado. ¿No te estás dando cuenta que estamos perdiendo aquí muchísimo el tiempo? Si te vas a acabar metiendo. Si te haces derrogar. Te haces derrogar, pero en realidad es una fresca. Como todas. Métete en mi Poké Ball. Casi. Vamos. No tienes huevos a meterte dentro de esta Ultra Ball tan bonita que acabo de lanzar solamente para ti. No te atreves. No tienes lo que hay que tener. Eres un cobarde y no estás dispuesto a aceptar tus propias debilidades. Pero en realidad lo estás deseando. ¿Ves? ¿Ves cómo lo estabas deseando? Todas sois iguales. Métete en mi Poké Ball y toma un mote. Joder. Toma un mote. Como por ejemplo, me cago en tu padre. Anda que irte a morir en la partida anterior. Nada más que para hacerse derrogar. Nada más que para llamar la atención. De verdad. Vale. Grudon siempre se lo ha descrito como el Pokémon que expandió los continentes. Varias leyendas cuentan que libró combate contra Kyogre en repetidas ocasiones para tener control de la energía de la naturaleza. Básicamente es Godzilla y se enfrentó contra Mothra en combates súper intensos. Ruge a la cámara. Haz alguna animación o algo. Joder. ¿Qué te parece? Súper imponente. Fantástico. Desgraciado. Mote. Le voy a poner Godzilla, pero le voy a poner Gojira. O sea, va a ser Gojira en plan japonés. Y esta no la voy a dar a Enter sin querer que casi lo hago. Gojira. Todo en mayúsculas. ¿Por qué no? No sé escribir. Es una cosa que no aprendí de pequeño. Perfecto. Dos símbolos de exclamaciones porque mejor es que uno. Y a la caja te vas. Y puede que... No, y puede no. Lo voy a cambiar. Lo voy a sacar. Y esto ya lo hemos visto. Qué interesante todo. Pasemos a otra cosa. Y podría pasar en el gimnasio con Godzilla. ¡Vale! ¡Ya está! Ahora sí. Iba a mostrar a Godzilla. No lo tengo. O sea, no está en mi equipo. No ahora mismo. Y ahora sí que he quemado. Pero bueno. Capturado está. Voy a guardar aquí. Solamente por si acaso. Guardar. Sí. Y voy a cortar aquí. Delante del sitio este. De la cueva sagrada milenaria. Que solamente puede entrar la gente que no es de la ciudad. Donde capturar a Godzilla. Y. Próxima semana. Si todo va bien. Si no pasa nada. Quinto. Quinto gimnasio. ¡Wow! Me he saltado unos cuantos. Último gimnasio. Me parece que es ya. Y. Liga Pokémon seguramente. Utilizar a Godzilla. Mega evolucionarlo. Y utilizar. ¡Chetos! Contra todo el mundo. Y que no pueda hacer nada. Para evitarlo. Y que sea todo mucho más injusto. Así que. Nada. Próxima semana más. Creo que no tengo mucho más que decir. Ya lo diré la próxima semana. Ah. Y puedo usar Mega Vuelo. También tendré que Mega Volar. Y a lo mejor encontrar Pokémon legendarios. Y tonterías. Y olvidarme los problemas volando ahí. En plan. Aladín. Por el mundo. Montado en latios. Y ya está. Y nada. Y. Capítulo Delta pronto seguramente. Porque el juego no termina. Con la liga Pokémon. Y con todo eso. Pero. No le debe quedar tampoco. No debe ser muy largo el capítulo Delta. Supongo. ¡Chetos! Madrita sea chetos. Nos vemos. En la próxima semana entonces. Ahora sí que. Terminamos esto. Adiós.